Esto es Tato INDEC. Durante el segundo trimestre de 2024, la encuesta permanente de hogares, la EPH, reveló que el ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los 289.562 pesos. Entre la población que percibe ingresos, que representó el 62,4% de la población total de la EPH, se registró un ingreso medio de 458.474 pesos. La brecha de género del ingreso medio de la ocupación principal entre varones y mujeres fue de 27,4%. El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,436 durante el segundo trimestre de 2024, mientras que en el mismo trimestre del año anterior, el valor había sido de 0,417, es decir que aumentó la desigualdad en la comparación con respecto a igual periodo del año pasado. Al dividir a los hogares según su escala de ingresos per cápita familiar en deciles, es decir, en 10 partes iguales, de manera que cada grupo tenga la misma cantidad, el de mayores ingresos concentró el 24,5% del total, mientras que el de menores ingresos, el 3%. ¿Ya escuchaste el último episodio de Extendencia? Conocé las estadísticas del INDEC desde otro punto de vista.